Diseñar estrategias para revitalizar la economía del país es una demanda constante en el actual escenario de la isla, por lo que para el mes de noviembre se convoca al segundo foro empresarial cubano, un evento que promueve el comercio y las inversiones, así como el intercambio entre los principales actores económicos del país, incluyendo las nuevas, micro, pequeñas y medianas empresas e inversionistas extranjeros. Durante este espacio se socializará información acerca de las transformaciones que se realizan en la economía cubana y sus impactos, una excelente oportunidad para conocer de los principales productos, bienes y servicios de exportación y las posibilidades de negocios en sectores priorizados como el biofarmacéutico, el turístico y el agroalimentario. La participación de las novedosas MIPIMES apunta a la intención de abrir los horizontes exportables del país, no solo a la parte estatal, sino también desde lo privado. Durante el foro se presentará la nueva cartera de oportunidades de negocios con inversión extranjera, que incluye por primera vez proyectos de todas las provincias y menores en términos de capitales a invertir. Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, destacó que cubanos residentes en el exterior podrán participar también en un panel donde se hablará de las actividades comerciales abiertas en la isla, y reiteró que la ley número 118 de inversión extranjera no establece ningún tipo de restricción sobre el origen del capital, aunque desde su puesta en práctica no se ha concretado lo necesario, porque los intereses de quienes residen en el exterior están dirigidos a establecer aquí pequeños negocios. Hasta la fecha, más de 41 países están inscritos para participar en el Foro Empresarial Cuba 2021 y se prevé aumenten los participantes en un evento cuya meta es encontrar opciones para empujar así la economía de la isla. Yanelis Pereira García, Nodisur.